Cuarto y último bloque de Sábado Sagrado Se viene la segunda parte de la charla Una charla increíble Se quedaron con ganas de seguir contando cosas ¿Cuándo vamos a hacer otro Zoom? Me decían los chicos, los muchachos Así que saludo ahí a Manu querido Manu Fiat también ahí, un abrazo enorme A los muchachos también, al arquero Había uno que era banquero Que no le gustaba entrar a jugar a las pelotas Ese pasó, así que Segunda parte de Abogados Cast Escuchá, Fabián, tenés apagado el micrófono, Fabi Se metió la mamá en el ventilador No se te escucha, Fabián Está comiendo Chayna Hablá, Chayna Ahí está, ahí está Escuchá, Fabián, querido Hinchas de Mitre vos, ¿no? Como Manu de Sarmiento Exacto, exacto Chayna Abajo la tribuna de Central ¿Cómo? Abajo la tribuna de Central, amigo Escuchá, Fabián Y vos que sos nueve, ¿viste? Nueve, nueve Central está buscando nueve ¿Qué nueve te gustaría que juegue en Central de Córdoba? Chayna Cata Bieler Cata Bieler Bien Sí Sacha Saez Está viejito, pero efectivo Mirá, ese nueve no lo teníamos nadie Sí, Cata Bieler Sí, ese es bueno ¿Qué salió? Sacha Saez Aparte es bueno porque es hincha de Colón Sacha Saez No te gusta, Germán No, nunca Al frente, papá Nunca Cangrejo ¡Qué hombre! Nunca Cangrejo Nunca Cangrejo Che, ¿y qué tú estás haciendo, Fabián, en esta cuarentena? ¿Qué profesión se te dio? Carpintero Carpintero ¿Y si son todos de madera ustedes? Y ahora los Clemente de Chistoso, ¿no? Era arquero, hermano, eh No sé, boludo, eh ¡Anda la mierda! ¡Qué grande! Carpintero y sin ninguno juega Es más Bárbaro Y, Fabián, ¿qué te salió? ¿Banquetita le metiste? Ay, herrero, todas las puertas Todas las ventanas Puntar Ya se me acabó la pintura Está caro, ¿no? Todo, David Ya no tengo ganas de pintar nada, ¿no? Está carito todo Che, escuchá, banquero ¿Y a vos con qué se te dio, banquero? ¿Quién se te dio esta cuarentena? Eh, de todos, Germán, de todos También electricista Eh, literatura Netflix Eh, entrenado con Martín He hecho un entreno Un par de entrenos con Martín Compone, compone en el piano Por lo tanto He ido a arreglar La Cancha La cancha Para matar a los hormigueros Llevó veneno Le mandó un chivo ahí Echelala Con Martín Hemos ido a arreglar En la cancha número uno Es impresionante La cancha de los hormigueros Y seguís metiendo chivo Mételo acá Y con la familia Seguís metiendo chivo Mételo en sábado sagrado El chivo, viste Esto está en los pasos Y vos, Martín Martín por la cocina, me imagino Ahí está, ahí está mi entreno Germán, mirá Ahí está San Martín José Bordi Ahí está Posado con la mancuera No, hermano ¡Eh! ¡Míralo! ¿Qué sucedió Martín? Y mirá Se me ha dado mucho por La verdad me había abullido Leer Pero bueno Llegar las cosas de la casa También Y bueno Tratar de mantener la yutina De hacer más o menos Las cosas que uno hacía Respectar los horarios Y bueno Pero se extraña un montón Estoy a la expectativa De que los protocolos De volver al fútbol 5 Aunque sea Ver O sea Así que Vamos en eso Y bueno Y bueno Estar pendiente de los changos La verdad que Todo el día estamos hablando de algo Y se extraña mucho Y vos ¿Y vos, sapo? Y... Despertate Con las hierbas Me siento ¿Me tiene una pregunta, gordo? ¿Por qué? ¿Qué hiciste en esta cuarentena? ¿Y la cuarentena? No está nunca en la casa No está nunca en la casa Que tenía ahí Estaban rotas Pero una cama Que no la utilizo Pero de todas maneras Es una cucheta Y para arreglarla Este... Cocinar Cocinar Aprovecho para cocinar ¿Porque cociste vos? ¿Porque te mandaron? No, no A mí me gusta A mí me gusta ¿A vos te gusta cocinar? Esa es la foto Es la foto De la hormiguera Mira, mira Este como Mira como lo tiene El hormiguero Ahí está Llegar las plantas Aprovechando Que estoy En casa Cosa que Antes del aislamiento Nunca estaba En la calle Todo el día Así que bueno Ahora Aprovechando el tiempo Que tenemos Para estar aquí En la casa Escuchá Carrizo ¿Y vos? ¿Qué hiciste? También lo mismo Sí He empezado Por la carpintería Luego hemos pasado Por el tema De los vidrios Hemos tratado De conseguir Reformar Ahí una parte Que teníamos Y bueno Y después Hemos abandonado Todo Al principio Era a full Con nuestros temas Y después De los 20 días Abandoné Todo Y quedó a media Germán Con lo cual Te voy a hacer Una de vos ¿Y vos? ¿Qué tal Le has pasado Germán? ¿Qué tal Le has pasado Para que sigo yo A mí no me pregunten Porque yo estoy Haciendo Ah cierto Que sigue Raúl Carrizo Él ha estado En plan Discusión Manu Aparte del Bichete De 5 mil ¿Qué hiciste? Me estoy riendo Moneda Se ha puesto Los auriculares Está convencido Que lo va a lanzar Al Challenger Mira cómo está Con los auriculares Él cree que está En la nata Porque no sabe Nada de tecnología No, no, nada Mira Con las manos Soy peor Que con los pies No, me he acercado Un poco A la parrilla A la cocina Una cosa que no suelo hacer Normalmente Me gusta comer Muchas cosas De las parrillas Pero no soy De Incluirme tanto Por hacer fuego No me gustaba Pero y ahora Bueno El aburrimiento El tiempo que te sobra Me he acercado Igual a la cocina A incursionar En En Recetas nuevas Amasar pan Pero El tema Las actividades Carpintería Pinturería No soy muy 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 habilidoso ¿El nene sigue Con los palmeras? A fuego A fuego Con los palmeras Y Colón Ve Que de a poco Lo voy haciendo De a poco Lo voy haciendo Es más Ahora Me pide la camiseta De River Pero la roja y negra No la roja y blanca Olvidate Olvidate Y bueno Vamos tirando el tiempo Hasta que volvamos Creo que vamos a hacer El último equipo En volver Porque con el promedio De la que tenemos Somos todos pacientes Riesgos nosotros Así que Calculamos que Marzo Lo abre Exagerado Marzo Bueno Salvo vos Yuntini Después todos somos viejos Ah bueno Ese es otro problema Bombardín Así que te llame Offinscom ¿Está bien? Lle bien pues Offincom Aparte Aparte Darte por la bebida ¿Qué otra cosa hiciste Aparte de la bebida? Los primeros diez días Nada En la casa No se sabía Qué pasaba Qué iba a pasar Y me han empezado A mandar un par De novos A la casa Para trabajar Y Y No Y me empezó A ir a mi taller De vuelta Como lo tengo Adentro del edificio A la vuelta De mi casa Así que Hasta currar Casi normalmente Y bueno Por como te digo Los primeros diez días Nomás Ocho Diez días De estar aquí En la casa De nada No sabemos Qué Qué iba a pasar Y Tratando de ver Cómo comprar carne Todo Abregando horario Habría Tres horas Este Y después Bueno Empecé A ir a Trabajar Con los computadores Con las impresoras Porque me mandó Varias casas Y se me estaba Complicando aquí Allá en el edificio Como estoy adentro No hay ningún problema No anda nadie Y ahora se han limpiado mucho Por eso He vuelto al taller Che A quién A quién De los jugadores A quién De los jugadores Que no están acá Lo tenían más cagando Juan Sato Juan Sato Juan Sato Hay que hablar De los ausentes Que no No, no, no Aquí vamos Hay que matarlo Hay que matarlo Los ausentes Juan Sato Lo maltrata La esposa Si hubiera violencia De género invertida La esposa Sería presa Lo maltrata La mujer Es cierto Eso sí Y hablando Ahora en serio ¿Quién es el ratón? El ratón Ahora Aprovechen ahora De los que no están acá Lo está presente también Los billetes Dos pesos Hermano El tercer tiempo No ¿Quién da Dos pesos? Fabio López Dale Omar Batule La verdad Que no hay No hay Hermano Y los que lo suspenden Y no quieren pagar el mes Por ahí también Viene la mano Ah, sí Tienes razón Juan Carlos Peña El dueño de la Lola Tienes razón Con Chivo y todo Con Chivo y todo Vamos a pasar Juan Carlos Peña Todo lo están liquidando Lo están liquidando Muchachos Tranquilos Sí señor Sí señor Ese es cierto Deja lo justo Y lo necesario Los recaudadores Muchachos Bueno Se les termina la plata Lo que quería era Juntarlo un ratito Charlar un rato Quería un rato Con ustedes El martes van a tener El programa especial De abogados Van a salir El tercer tiempo Que hicimos aquella vez De los 15 años Ahí en Abogados Y va a salir Un partidito Que han Voy a buscar Algunos que hayan ganado Viste Porque O que hayan empatado Tiene que haber Hay mucho Hay un 3 a 0 Beltrán El domingo El domingo Que se jugó La final de la Libertadores Hemos jugado La mañana Con Beltrán En unos cuartos De final Un 3 a 0 A las 11 de la mañana En el 2018 Eh Germán Mirá Lo debes tener ¿Filmamos nosotros? Sí, sí, sí Es más Yo jugaba en el A la hora Y yo jugaba Yo voy a leer todo el partido Ahora no te acuerdas Ah Sí, sí Lo has filmado Germán Porque decías Che, mirá Este equipo Lo vamos a tener en cuenta Voy a poner mi ficha Por a vos Oscar El domingo Que se juega La primer final De la Libertadores River Boca Yo no tenía en cuenta Después se me cayeron físicamente Cuatro Sacaste Yo había puesto mi fichita en ustedes El calor nos mata Germán Está muy grande Escuché Germán Hay un Hay un tercer tiempo Que han filmado Que estaba haciendo el asado Y que te ha invitado ahí Una vez que ha ido Está Pero nos ha comido Germán Eso vamos a hacer Por eso Yo le agradezco en serio Viste Que sabés que Manu Sabés que los hundus Demoran 40 minutos nomás Está bien No, no, está bien Bueno, mirá Germán Porque veas que Si hemos ganado cosas Mirá Germán Mirá A ver Mirá Hemos salido campeón En el 2009 Pero ese Te lo ha llegado Ayer Te lo ha dado Mirá También Es un campeón En el 2011 Porque dos veces seguidas Hemos llegado a la final Aquí está ¿Ves? Después mirá También Abogado Oscar Campeón serio Latinoamericano Sí, señor Acerca más, Martín Acerca más Mirá, eh Sí, señor Impresionante Ese título No, si Llegamos varias veces A la final Y bueno ¿Qué va a ser? Nos hacemos grande Y se complica Pero siempre hemos estado Peleando todo Como dicen los chicos Siempre, siempre Y bueno A veces se nos ha dado Lo bueno que tiene este grupo Te digo la verdad Uno mirándolo de afuera Eh La buena La buena unión Que tienen ustedes La buena comunión Entre ustedes Buen grupo Y eso Hace que hace 16 años ¿No? ¿Cuánto hace que están acá? 16 Vamos a cumplir este año 16 Bueno Y eso es Eso es muy importante ¿Viste? Son como una familia Y eso es Es algo muy lindo ¿No? Así que Yo los felicito Ojalá que sigan así Y les deseo lo mejor Y le agradezco En serio de corazón Esta charla que tuvimos Era por lo menos Para entrar un ratito A conversar Y disfrutar Y vivir lo que es El fútbol amateur ¿No? Gracias Porque siempre estás Siempre estás Con el fútbol amateur Con todos los equipos Hemos visto los programas hermosos Y bueno Gracias porque esto Hace que Que uno se sienta vivo Importante Cuando jugar a pelota Con los amigos Que es lo más lindo que hay Así gracias a vos Por invitarnos ¿No? Zapo Y te decía Que muy buena tu idea Agradecerte En nombre mío En nombre de los chicos Que no están también Por este momento Que estamos teniendo El contacto Creo que Nos produce Un poco más De ansiedad De esperar Ese sábado Que vuelva el fútbol A la que estemos Y Se siente un poco De esa adrenalina ¿Vistos? Y lo estamos Lo estoy sintiendo ahora A través de la conversación Que estamos teniendo Y bueno Te quiero agradecer Por eso Y bueno Ojalá que sigan Así Con tus carlas A través de Zoom Con los demás equipos Y puedas hacer sentir Lo mismo Que en este caso Estoy sintiendo yo Bueno Bueno Gracias Zapo Los mataste A los otros Vagos que no están Y ahora Saluda a los Chan Hermano Hermano Hacemos que hable Houston Para despedirnos Houston 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 Antes que salga Houston Gracias Gracias Por 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 Estimular Por estar Porque vos sabes Has estado Y has sido Un jugador profesional Y tienes No solo Humildad Sino también Se desigues En el trato Has jugado Imagínate Con Con canchas llenas Salió campeón Has jugado En equipos grandes De aquí Y Y poder hacer esto Para estimular Y difundir El deporte Amateur Del mejor deporte Del mundo Es La verdad Que es gratificante Así que gracias a vos Por permitir No, yo soy el agradecido A ustedes En serio Yo soy el agradecido Porque amo Amo el fútbol Y ustedes son partícipes Del fútbol Olvidate Escuchá Podría haber jugado Con canchas llenas Pero Ustedes juegan Con comida Con bebidas llenas Con vasos llenos Con botellas Con botellas llenas Estás invitado Al próximo Tercer tiempo De Kat Me convenció En un sótano En un sótano Escuchá ¿Cómo van a hacer Para tomar con barbijo? Primero Tiene la abertura En el labio Está bien Decime Manu No, bueno Agradecerte De corazón Por esta idea Agradecer a los changos Que se han prendido Yo soy el más No he visto el grupo Hace cinco años Recién estoy Y la verdad Eso es cierto Es un grupo Ejemplo Para el fútbol amateur Por lo que representan Los futbolísticos Y por la camaradería Que hay Por cómo te reciben Cómo te tratan Y esas cosas Se extrañan Se extrañan mucho Los sábados Estamos en una edad Ya donde No tengo que priorizar El encuentro Más que el fútbol Pero sí Es hermoso El tercer tiempo Es hermoso Verse Y bueno Creo que esta idea Tucha Nos ha acercado Un poco más Y nos ha hecho Sentir más cerca De volver Eso es cierto Verlo a los muchachos Nos mensajeamos Pero casi no Nos vemos Nosotros O sea Uno que otro Se encuentra Pero así Tampoco son Brad Pitt Pero bueno Está bien No, no, no Pero Es lindo verlo Aunque sea una vez Aunque sea una vez A la semana Aunque sea una vez A la semana A la espalda Está bien Bueno muchachos Se acabó el tiempo Quedan 10 segundos Así que Muchas gracias En serio Gracias Gracias Fabián Un abrazo Gracias Gracias muchachos Un abrazo Un gustazo Y nos estaríamos viendo pronto Banquero, Martín Zappo Gracias 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 Hasta acá llegamos Con este sábado sagrado Espero que les haya gustado Les mando un saludo grande En serio A los muchachos de Abogos Cats Gracias por la buena onda Gracias por conectarse Gracias por Por esa Esa genialidad Que tiene el fútbol amateur Así que Será hasta la próxima Muchísimas gracias En serio De corazón Un saludo